¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Marquesina 22, el espacio del canal 22 dedicado a comentar los estrenos cinematográficos que hay en la cartelera. Para eso estamos servidor Gustavo García y mi querido Julio López. Querido Julio, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí con un inicio de año trepidante. Ha habido una cantidad de cosas en el año en el cine nacional y por supuesto en el internacional. Y hay algo muy loco, fíjate, que siendo temporada de Óscares de repente decidieron soltar una enorme cantidad de películas mexicanas desde hace tres semanas, si no es que desde finales de diciembre, tenemos películas mexicanas y entonces pues con la pena, pero imagínate, soltaron en este fin de semana tres películas mexicanas, La Cebra, nos vemos papá y entre la noche y el día para pelear contra Lincoln, Django sin cadenas y amor, la película de Janeque. Janeque, Spielberg y Quentin Tarantino. Y Quentin Tarantino contra las tres películas mexicanas, me parece una masacre, pero bueno, tú dirás si nos vamos directamente a Lincoln. Pues vámonos con Lincoln que tiene 12 nominaciones al Óscar, no le fue también en los Globos de Oro. No. Pues quién sabe qué sorpresas nos puede dar Lincoln. Ahora sí que la moneda está en el aire porque pueden castigar a Spielberg. Y la competencia, lo interesante es que está para el Óscar de Mejor Actor, sin duda, con Daniel Day Lewis y Hugh Jackman, que es muy interesante, que Hugh Jackman, que ha sido una especie de galanazo, pues se va para arriba con Los Miserables. Pero lo cierto es que Daniel Day Lewis hace una de las grandes actuaciones, o sea, él literalmente hace una encarnación de un Lincoln muy extraño, muy deteriorado. O sea, hay que tomar en cuenta que la película nos habla de que ya llevamos tres años de guerra civil y de que él está queriendo empujar la decimotercera enmienda a la Constitución que le concedería plenos derechos a los negros. Y entonces es una historia de soledad en realidad. O sea, porque es el presidente que no tiene el apoyo de nadie, porque es republicano. Además, es el primer presidente republicano y los republicanos no lo apoyan. Los demócratas no lo apoyan, aunque sería la agenda de los demócratas, porque resulta que es el enemigo. Y al mismo tiempo su propio gabinete no lo apoya. Entonces es la lucha de un hombre solo por darle futuro al país. Es increíble la película. Y por el otro lado está Django de Quentin Tarantino, que también tiene sus nominaciones, que ganó en Los Globos de Oro, mejor guión original y mejor actor de reparto. Y que si te gusta, pues en fin, es una especie como de la otra cara de Lincoln. Es decir, mientras que en Lincoln casi no ves la guerra civil, es una película encerrada, política y tal. Django, que transcurre en los años previos a la guerra civil, porque aquí todavía están los negros son esclavos, Django es un esclavo, liberado por este cazarecompensas que interpreta Christopher Waltz, nos habla justamente de las razones de Lincoln. Es decir, el siniestro mundo de la esclavitud, que para Tarantino es un banquete, o sea, la violencia, la injusticia, las llagas, los latigazos, las reacciones de Django que se vuelve así realmente un pistolero, un matón, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el Django original era en realidad pues un personaje muy extraño de una película de Sergio Corbucci. Y lo interpretaba Franco Nero, que no tiene nada que ver realmente con Jamie Foxx, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente cuando se estrenaron las dos películas de Django que se llegaron a México. Era un espagueti western, ¿no? Y esto es totalmente otra cosa. Además, hay que mencionar ahí que otra vez le hicieron el feo a Leonardo DiCaprio, lo vuelven a dejar sin la oportunidad de un Oscar. Son las ratas, ¿eh? Seguramente en algún momento ya le tendrán que entregar un Oscar honorífico esta vez. Seguramente yo pienso que la siguiente película de Tarantino tiene que ser la venganza de DiCaprio, tiene que llegar así al plomazo. Ya está fundando DiCaprio otra vez con Scorsese. El próximo año parece que a finales de año van a estar por ahí presentando algo, así que... Sí, ya si no lo nominan, si no lo premian porque lo han nominado es porque la condenada academia no tiene sangre en las venas. Y la gran sorpresa del año. Amor, que por fin se estrena, la trae aquí Mantarraya Films, que ha traído bastante cine de arte. Y ya lo que comentábamos, Amor, es una rara película porque ha cautivado al público, bien lo decíamos hace rato, no sabemos si gusta o es... O te desagrada. O te desagrada. Porque es enormemente agridulce. O sea, es esta historia, es la historia de amor límite de un par de ancianos maravillosamente interpretados, no nada más por Emanuel Riva, que está nominada al Oscar de Mejor Actriz, sino también por Jean-Louis Tritignan. O sea, si nominabas a Emanuel Riva, tenías que haber nominado a Tritignan, porque la actuación de él es enorme. Como esta pareja de ancianos en donde cuando de repente a la esposa le da un ataque y se empieza a ir literalmente, y el hombre dice, pero es la mujer de mi vida, ha sido mi pareja durante 60 años. Y se aparece la hija, que además es Isabelle Luper, la gran actriz además de Janeke, la recordamos en La Pianista, ¿no? Con esta actitud muy a la Janeke, esta cosa cruel de hay que meterla al asilo porque estás con ella, deja de sufrir y tal. ¿Qué haces, no? Y además vemos al personaje, a este personaje que poco a poco se va deteriorando, cada vez está peor, cada vez está peor. Y también ese sufrimiento del esposo que está ahí con ella todo el tiempo y que pues no la puede abandonar. ¿Cómo la va a abandonar? Fíjate que es el mismo planteamiento, recuerdas, del hijo de la separación, de una separación, que cuando la esposa decía, yo quiero irme al extranjero y no sé qué, dice, no puedo ir contigo porque tengo a mi padre, que pues está enfermo, tiene Alzheimer. Dice, pero si ya ni siquiera te conoce. Dice, pero yo sí sé quién es. O sea, y no puedo dejarlo, ¿no? Es una película tremenda, amor, es una enorme, enorme historia de amor. ¿Y las mexicanas? Pues la cebra es la primera. Así es, comedia. Fernando León, que es guionista de películas como esta de, ¿cómo se llamaba? Bueno, el caso es que esta es una sabrosa comedia ambiental de la revolución, tiene situaciones absolutamente disparatadas, un par de rancheritos que quieren, no saben si ir con Villa o con Obregón, se encuentra una cebra, la consume con un caballo, pero ese es apenas uno de los chistes, porque lo demás es el humor en torno a la violencia misma de la revolución y del campo, ¿no? Camina, para mí la película me parece. Sí, es una sátira política, por ahí se encuentra con un par de personajes, todos tienen nombres de expresidentes, ¿no? Exacto, se gustaron. Y como no tienen a quién mandar, pues agarran a este par de personajes y los empiezan a decir, no, pues tú vas a hacer este y este y el otro, ¿no? Pero, no, 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 no importa que hablemos de no vemos papá. Nos vemos papá de Lucía Carreras. Primera película de Lucía Carreras. La gran actuación de Cecilia Suárez como una muchacha a la que tras la muerte de su padre, en vez de vivir el duelo, continúa su convivencia con su padre muerto, haciendo como que no ha muerto y le compra ropa y le compra comida, le hace el desayuno y tal, y no le importa que las cosas se echen a perder, porque para ella es la negación de la muerte de su padre, pese a que la familia finalmente detecta su enfermedad, y lo interesante es que hay un enorme respeto a esa enfermedad, que se ve también como una forma del amor, es muy parecido en ese sentido a la película de Caneque. Y eso nos lleva precisamente a la otra película que se llama Entre el día y la noche. Así es. Que también se trata de un personaje que sufre de una especie de autismo, es autista y la familia ahí contrario, completamente contraria a nos vemos papá, aquí la familia lo desprecia completamente, lo denigra, lo va marginando hasta que él decide en su poca conciencia o en su conciencia y lo que le permite sus capacidades físicas, pues decide alejarse a un lugar donde pueda estar él tranquilo. También es una gran película, aunque esta se va a estrenar en un circuito mucho más pequeño en la Cineteca Nacional y en algunas partes de la República Mexicana, pero tienes mucha razón, nos vemos papá, es una gran película, sale solo con 36 copias además. Bueno, que son bastantes tomando en cuenta que compite contra Hollywood, mano, pero habría que insistir en que por ejemplo en Entre la noche y el día, el actor principal realmente es autista, o sea, y eso condiciona toda la película, pero lo que me parece interesante de las dos películas, que son películas de soledad, películas encerradas y terminan, bueno, en el caso de Cecilia es una excelente actriz y en el caso de Francisco Cruz, pues en fin, conseguir, y eso es un gran mérito de Bernardo Arellano, sacar una gran actuación de un autista verdadero. El cine mexicano realmente da enormes sorpresas, pero por desgracia, pues sale, híjole, con verdaderos titanes, ¿no? Entonces, yo recomendaría que, yo no sé, yo no sé qué recomendar, todos van a querer ir a ver Lincoln, Django y tal, y yo les diría, pues vayan a ver Las Mexicanas, pero ya sé que no nos van a pelar. Denle su oportunidad, y es un poquito de lo que hablábamos hace unas semanas, el cine nacional ha ido creciendo mucho, pero por ejemplo, una película se llama Halley, va al Festival de Sundance y va a Rotterdam, pues ahora ha tenido dos proyecciones en nuestro país. Imagínate, es tremendo el panorama del cine mexicano, confiemos en que ahora, con ya los nuevos nombramientos en IMCINE, pues bueno, para mí, la presencia de Jorge Sánchez me parece muy saludable, pero el grave problema es que se enfrenta a un titán tremendo, que es la exhibición. La exhibición es la que realmente restringe las oportunidades del cine mexicano, porque vive realmente de rodillas ante las producciones norteamericanas, ¿no? Pues llegan uno o año y medio después las películas de haberse presentado. Se están estando películas del 2010 apenas, ¿no? Pero bueno, tenemos que retirarnos, y la próxima semana, pues todavía tenemos muchas cosas muy raras, el Hansel y Gretel, que Virgen Santa, ¿no? Pero, en fin, de todos modos, lo que tenemos ahora es, yo creo que el fin de semana más cargado que hemos tenido en lo que va del año, ¿no? Y después de mucho tiempo, realmente son muchas las películas, yo no sé cómo le van a hacer a ustedes para repartirse, nosotros ya las vimos, jajaja. En fin, la próxima semana le seguimos, mi querido Julio. Gracias por estar aquí, nosotros nos vemos la próxima semana en otra entrega de Marquesina 22. Muchísimas gracias.